La cámara estaba aquí. Lo que ocurre es que, claro, yo le pido a mis actores que actúen. Y ellos lo hicieron con tal intensidad que las mentes de los órganos de los miembros de la MPIA pensaron que estaban haciendo el amor de verdad. Es decir, yo no mostré, no había genitales, no había nada. Mujeres al borde de un ataque de nervios habla exactamente de lo que dice el título, de mujeres abandonadas por los hombres. Es una comedia. Pepa, la protagonista, es abandonada por un hombre que además es una especie de Don Juan que no sabe decir que no a una mujer. Porque sería como iría contra su esencia. Parecería que es una falta de educación. El hecho de no resistirse a ninguna mujer hace que haya sido muy infiel a Pepa y de un modo muy cobarde. Hay un momento en todo abandono, pero yo creo que la mujer hay un momento en que pierde la razón, en que se vuelve literalmente loca. La mujer es más espectacular cuando es abandonada, porque tiene menos prejuicios. Es más sincera y más atrevida y más divertida también. Carmen es, ella, como actriz, es perfecta para este papel porque tiene esas dos capacidades a la vez. Sin esforzarse, puede ser muy dramática en los momentos dramáticos y después es muy buena actriz de comedia. O sea, porque el drama no puede pesar sobre el personaje en los momentos cómicos. No debe. sino añadir incluso un elemento más. Inevitablemente, los actores en contacto con el material que yo les ofrezco, con el guión, establecen una interacción, porque son seres que están vivos. Entonces, inevitablemente, hay una mezcla de ellos mismos con el personaje. Por esta capacidad propia de ella, era perfecta para el personaje. De todas las películas que he hecho, es la que es más fiel al género de comedia. Otras son o tragicómicas o tienen un humor más negro y me encantaría poder volver a hacer una parecida, pero no soy capaz. Me salió solo esa vez. Antonio debutó en cine conmigo en el año, rodamos en el año 81, Laberinto de pasiones, y era la primera vez que él se ponía delante de una cámara. Lo que Antonio tenía en el momento que le conocí era una intensidad natural increíble, una intuición, como ya te he dicho, extraordinaria y un enorme instinto. Continuamos trabajando e hicimos Matador, La ley del deseo, Mujeres y finalmente Atame. Entonces, Atame es un poco la culminación de nuestra colaboración durante los años 80. Y también es el resultado de haber trabajado juntos mucho tiempo y de conocernos también muy bien. Normalmente cuando escribo no pienso en los actores que van a hacer, no les pongo cara a los personajes. Pero Atame reconozco que es una película que escribí pensando en él. Había una enorme capacidad de ternura en él y a la vez tenía también un lado salvaje. El personaje ataca a una mujer, a Marina, a Victoria Abril, la rapta, de hecho, la inmoviliza y le tapa la boca para demostrarle que no hay nadie que la vaya a querer más que él. En principio, la intención es romántica y es real. Indica también una mentalidad muy simple y muy básica, que es la del personaje. Lo que hace en definitiva, en Atame, y lo hace con mucho encanto, es la imitación de la normalidad. Entonces, para él, tener a esta chica en la cama y algún tiempo amordazada, no todo el tiempo, para él es una especie de noviazgo. Pero detrás de eso hay simplemente el deseo de que esta mujer sepa quién es y cómo es. Es muy primitivo, por supuesto, y al final lo consigue. Ella le dice, sí, Atame, lo pide ella misma, porque también es consciente que si la deja libre, ella se va a ir una vez que se vaya a él. Es una historia de amor de dos seres muy marginales. Yo como autor también les ofrecía, al menos, algo que nadie le va a poder quitar. La posibilidad de que gocen con algo que depende exclusivamente de ellos mismos. Fue muy criticada, sabes, aquí, sobre todo por la MPAA, o sea, el hecho de que hagan el amor y que lo hagan de un modo tan explícito. La cámara estaba aquí. Lo que ocurre es que, claro, yo le pido a mis actores que actúen, y que actúen del modo más intenso y más verosímil posible. Y ellos lo hicieron con tal intensidad que las mentes de los órganos, de los miembros de la MPAA, pensaron que estaban haciendo el amor de verdad. Es decir, yo no mostré, no había genitales, no había nada. Nosotros no estábamos de acuerdo con el rating que querían darle, querían darle una X. Llevamos el caso al tribunal de aquí, de Nueva York, y nos dio la razón. Y desde ese momento, desde ese momento, existe una nueva calificación para películas que pueden ser explícitas, pero que evidentemente no son pornográficas, que es la NC-17. La verdad es que Todo sobre mi madre ha sido de las 21 películas que he hecho, es una de las más apreciadas. Y, en efecto, bueno, ganamos el Oscar, que siempre, bueno, ya sabes. De nuevo, es una película sobre mujeres, casi exclusivamente, porque incluso el único hombre que hay en la película también se hace mujer. Es una película con muchos temas. La maternidad, doliente, porque trata de una mujer que pierde a su hijo. Y también de algo que también he desarrollado a lo largo de mi carrera, que es la solidaridad femenina. He experimentado esa misma sensación desde niño, viviendo en mi pueblo. Yo vivía rodeado de mujeres, porque las madres no podían, allí no existían nanis en los pueblos españoles. En los años 50, como comprenderás. Los niños íbamos siempre con las madres a todos los lugares. Entonces, mi infancia la viví rodeado de mujeres en los patios, manchegos, oyéndolas hablar, reírse. Era todo escenas femeninas, llenas de vitalidad. Es decir, las mujeres a veces llevaban la casa, educaban a los niños, y además a veces iban al campo a trabajar. Para mí eran como todopoderosas. La mujer tiene una relación mucho más directa con la vida y se relaciona de un modo mucho más natural con la vida. Y algo de eso hay en esta película, como a veces mi madre, mi abuela, mis tías, a veces le mentían a sus respectivos maridos, justamente para que no hubiera problemas, para defender la paz familiar. Para mí esas mujeres tenían una enorme capacidad de actuación. Porque yo las veía hacer teatro cuando engañaban a sus maridos. A mí me daba la impresión de que la mujer es mejor actriz que el hombre, al menos la mujer española o al menos la mujer manchega. Entonces, la única misión en su vida, en la vida de Manuela, Cecilia Roth, es ir a Barcelona donde sabe que vive el padre de su hijo para comunicarle dos noticias. Una es que tuvieron un hijo porque ella tampoco se lo dijo a él. Y otra es que ese hijo ha muerto. Manuela, devastada como madre, se convierte en un verdadero ángel para todos los personajes con los que va encontrándose. Y es una película en términos casi épicos sobre cómo las mujeres se ayudan en momentos claves de su vida. Yo, desde el principio, me he sentido más cómodo, de hecho, escribiendo papeles femeninos que papeles masculinos. Eran más inmediatos los personajes femeninos fuertes que los personajes masculinos fuertes. Y a todas ellas, y eso es muy importante, les he dado una enorme autonomía moral. O sea, son mujeres libres. Da igual que sean amas de casa, chicas modernas, monjas. Y creo que eso es lo mejor que le puedes dar a un personaje. La única película que escribí desde el primer momento pensando en Penélope Cruz fue Volver. Volver. Volver habla de mis orígenes. Todo está contado desde el niño que está presente en la vida de aquellas mujeres. En La Mancha hay una enorme cultura sobre la muerte. La película va sobre ese hecho, sobre la muerte. La primera secuencia es un montón de mujeres del lugar limpiando las lápidas de sus seres queridos. Estas eran mujeres reales. Yo cuando lo vi era muy emocionante. Le dije, venís con frecuencia. Todas las semanas venimos a limpiar las lápidas. Eso es algo que una figurante normal nunca haría tan bien como lo hacen estas mujeres. En la cultura manchega existe mucho la figura del Revenant, la persona que vuelve, el fantasma de las personas que se presentan después de haber muerto. Y normalmente vienen porque tienen cuestiones que solucionar. Entonces, este tipo de historias son historias que yo he oído desde mi infancia. El título hace alusión a la vuelta del más allá. El fantasma de la madre de Penélope interpretado por Carmen Maura, ella se hace pasar por un fantasma, sino que es una mujer viva que se quedó en el pueblo sin salir de la casa de su hermana. Sole, la hermana de Penélope Cruz, se encuentra que tiene que vivir con el fantasma de su madre. Todo esto hace que el personaje de Penélope pueda encontrarse a su madre. Ella no cree que sea ningún fantasma y que pueda arreglar las cuentas con ella. Contado así, parece un slapstick, parece un escribo al comedy. Bueno, yo empecé hablando de una situación en la que estaba viviendo, que era el hecho de haber sido operado de la espalda con un posoperatorio bastante doloroso. Entonces, empecé escribiendo sobre el verano que estaba viviendo, en el que el mejor momento del día era cuando me sumergía en el agua y porque en ese momento la ingravidez hacía que desapareciera toda la tensión muscular. El agua de la piscina en el momento que estaba escribiendo me llevó a otro tipo de corriente también líquida que era el río, el río de mi infancia. Entonces, recordé esta secuencia yendo con ellas al río a lavar junto a mi madre y las vecinas de mi madre. Las mujeres hablaban, contaban cosas, cantaban, extendían la ropa en, como se ve en la película. Entonces, cuando puse las dos situaciones juntas, que ambas pertenecían a mi vida, un presente con dolor bastante sombrío, pero alternándolo con momentos mucho más luminosos que pertenecían a mi infancia. El personaje de Antonio es un personaje que, a pesar de que su vida es muy sombría, pero vemos que su entorno está lleno de color. Tiene un enorme pesar, la idea de que físicamente no se siente capacitado para volver a rodar de nuevo. Esa es la situación más dramática del personaje. El personaje coquetea con las drogas en algún momento para aliviar los dolores, pero su absoluta dependencia es el hecho de hacer cine. Si no hace una película su vida carece de sentido. ¿Sabes? Para mí las películas, y he hecho hasta ahora 21 películas, yo las vivo como si fueran mis hijos. No he tenido hijos biológicos ni adoptados y cada una representa una época de mi vida. Reconozco que en todas ellas hay alguna secuencia que me fascina, pero en muchas hay alguna secuencia que no me gusta, pero de esas nunca he hablado a nadie. Eso será un secreto que yo me llevaré conmigo. Muchísimas gracias por escucharme y por estar ahí y, en fin, yo seguiré haciendo películas y vosotros seguiréis viéndolas.